Gracias, ya sabe, como siempre le tenemos lo último en noticias en Breves AM en punto de las 6.24 de la mañana y también tenemos a Beto Najera de Mega 101 que nos va a traer lo último en chismes de la farándula, así que no se puede perder Breves AM, mañana bien tempranito también tenemos el reporte del tráfico y como siempre su pronóstico del tiempo, así que los espero mañana bien tempranito a las 6.24. Regreso con ustedes.